Bien bueno, Quique, se está finalizando de alguna manera un nuevo torneo, la séptima edición en este caso. Sí, por suerte esta vez nos tocó a nosotros en Carlos Paz, ser locales, y bueno, hemos recibido a cinco equipos, que son de Brasil, uno de Uruguay, uno de Misiones, otro de Santa Fe y nosotros de Carlos Paz. Importante, ¿no? Sí, es un equipo, somos un grupo de veteranos, no es un torneo oficial, sino de amistad, por eso se llama amistad este torneo. Así que bueno, estamos despuntando el vicio de fútbol y de paso haciendo amigos. ¿De qué edad es son aproximadamente? El torneo es de 45 años para arriba, con algunas excepciones, siempre algunas concesiones damos de jugadores más chicos, pero bueno, ese es el reglamento, de 45 para arriba. ¿Qué balance pueden hacer de este torneo siendo locales? Bueno, nosotros tratamos, como estamos en Carlos Paz, tratamos de que la ciudad los acojan a todos los, estos gente que vienen de otros países y les mostramos la ciudad, les mostramos que nosotros también somos hospitalarios en este sentido. ¿Se va consolidando año a año esto? Sí, por suerte esto comenzó de un equipo contra otro y así se fueron agregando gente y bueno, hemos hecho, llegamos a esto, no sé si el año que viene se suman más gente o no, pero bueno, por ahora estamos así. Se hallaron muchos momentos compartidos, me imagino, ¿no? Sí, ese es el fin de este torneo, estar entre amigos, cosechar amigos y conocer otro lado, porque hemos viajado a Brasil, hemos viajado a Uruguay, a todos lados donde son oriundos de esta gente. Termina siendo una excusa, ¿no? El fútbol. Por supuesto que sí, eso es el fin, así que gracias al fútbol cosechamos amigos. ¿La familia los acompaña siempre? La familia acompaña, no está muy contenta cuando viajamos, pero nos acompaña, sí.